El carro después de freado Camina sabroso eh Camina rico, no debe saber pero Esta en algo Esto estaba en candela Yo lo llevo para el cine y el Piso delante de mi, yo pise a arra de el y Y se te hizo Yo me siento en el carro Yo me siento rápido, entiendes? Más rápido que es 1000 Bien